Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de YouTube. Hoy vamos a hacer unas crackers de semillas saludables y crujientes. Fijaros qué buena pinta tienen. Sabéis también que me podéis encontrar en redes sociales y podéis compartir vuestras fotos. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar, pero ya sabéis que la receta completa y los ingredientes los tenéis abajo en la cajita de información. Empezaremos poniendo en el procesador de alimentos los cacahuetes. Los trituraremos y a continuación añadiremos una cucharada de semillas de amapola, otra cucharada de semillas de chía, una cucharada de semillas de lino y volveremos a triturar. Ahora añadiremos dos cucharadas de lino molido y dos cucharadas de sésamo molido. Taparemos, trituraremos el conjunto y así debe quedar más o menos la textura. Fijaros que está un poco granuloso. A continuación vamos a echar las harinas. Empezaremos por la harina de garbanzo, la harina de avena y luego la harina integral. Un poco de sal y volvemos a mezclar. Cuando ya lo tengamos todo bien integrado, con la ayuda de una cuchara removemos por si ha quedado algo en la parte de abajo. Añadimos también el aceite de oliva y el agua y volvemos a triturar. Esta es la textura y la consistencia que debe de quedar más o menos. Una vez la tengamos así, ya podemos pasarla a un papel de horno y con la ayuda de una lengua de silicona vamos a expandirla bien. No deben de quedar ningún agujero, pero debe de quedar la masa lo más fina posible. Igualaremos todas las zonas para que se hornee de forma uniforme. Y a continuación lo hornearemos a 150 grados unos 20 minutos. Pasado ese tiempo, lo sacaremos y con un cortador de pizza haremos las porciones como más nos gusten. Volveremos a colocarlo en la rejilla y hornearemos otros 10 o 15 minutos hasta que veamos que está dorado. Fijaros en la imagen cómo queda. Separaremos por si ha quedado alguna un poco pegada y listo. Tenemos unas galletas deliciosas en tan solo un momento. De verdad que en casa son nuestras favoritas. Fijaros la pinta y cómo crujen. Ya sabéis que nos podéis encontrar en redes sociales. Dadle like a este vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal. Ahora os dejo con una nueva receta.